Para todos, vamos a conversar con Roberto Díaz, él es presidente de la Asociación de Importadores Medianos, porque, a ver, ya estamos en la campaña navideña, vamos a conversar con él y que nos diga cómo se está comportando, porque no falta casi nada para llegar a la fecha central de Navidad. Señor Díaz, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Anita Valeria, acá para el entrevista. A ver, en principio, ¿cómo va? ¿Cómo va el tema de la venta de los regalos? Bueno, estamos viendo probablemente que en las ventas se está reflejando una caída. ¿Qué es lo que está...? ¿Cuál es la radiografía? Sí, la caída está desde mi noviembre. En noviembre, la semana de diciembre, había una caída de compras de juguetes y de cualquier cosa que hayas para Navidad. Ahora los empresarios importadores que ya tienen un stop están haciendo una promoción fuerte para la semana, hasta diciembre y una parte de enero, para bajar de reyes, para rematar los productos. Estamos haciendo ofertas del 50% a 70% de los juguetes. O sea, a ver, para entender que el público también lo pueda comprender, señor Díaz, en estos momentos y lo que vamos a ver en los próximos días hasta bajada de reyes es que los comerciantes van a bajar el precio de los juguetes hasta un 70%. Sí, a un 70% para que los productos salgan y puedan... ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Lo que pasa es que el público adquisitivo se notó en este mes de noviembre que no había un poco de recesión, bastante recesión, y muchos productos que ya se vendían en noviembre no se vendieron. Las tiendas estaban un poco vacías, se notaba mucha escasez de público, tanto de provincia como de Lima. Entonces los importadores y distribuidores ya me han indicado a través de gremio que van a hacer todo lo posible para vender, importa a stop, sin nada de utilidades. Es vender todo a un precio del día de remate. O sea, el objetivo, digamos, de los comerciantes en Mesa Redonda, porque entiendo que usted se está refiriendo a los comerciantes de Mesa Redonda, que es un núcleo muy importante de comercio. Lo están colocando, están rematando los juguetes para recuperar más su capital que las ganancias. Sí, para recuperar capital, porque la campaña, si no se vende en esta fecha, no se puede vender ya más. Y esperar un año para poder vender el producto, hay un sobrecosto de almacenamiento. ¿Cuántos contenedores de juguetes ha llegado para esta campaña? Por suerte que hubo menos, porque no se pudo sacar autorización sanitaria a tiempo, pero casi el 50% de contenedores. Pero a pesar de que hubo menos contenedores, la demanda no ha sido lo que ha podido venderse esa cantidad. A ver, o sea, ha llegado menos contenedores de juguetes ahora, este 2023, a comparación del 2022, el 50% de contenedores menos para esta campaña. Y aún así, pese a una caída de la oferta, no encuentran, digamos, la demanda adecuada para colocar esos productos. Sí, así es, así. La palabra es exacta que usted ha hecho. La parte es que hay muchos productos que también no vieron novedades. Este año sí ha habido pocas novedades, porque los productos que son novedades, se tienen que tramitar una autorización sanitaria a tiempo, en medio de mayo, abril. Eso no se ha podido autorizar, entonces no ha podido llegar esos productos. Porque si vieron novedades, la gente hacía un esfuerzo para comprar esos juguetes. O sea, hay dos factores que ustedes los están golpeando. Uno, la demanda, claramente golpeada por la recesión económica que estamos viendo y lo vemos todos los días, señor Díaz. Pero además, el tema de permisos que por parte de los importadores que no han podido ingresar ciertos juguetes. Así es, así es. Así es, hasta los exportadores, cuando no podemos sacar la autorización hasta el mes de julio, agosto, ya no han importado, porque sabían que si la salida la autorización, no sé si el producto llegaba a tiempo, para diciembre, o sea. Entonces, no se han rellegado. Entonces, lo que han hecho ya de importadores, han puesto distribuidores o comerciadores. Han comprado lo que han pedido producto acá. Ahora, yo me acuerdo que conversé con usted hace algunas semanas, señor Díaz, y me decía, los juguetes para esta campaña van a estar muy cómodos, porque cuando nosotros hicimos los pedidos como a mediados de año, que es más o menos cómo funciona, digamos, en este mercado de importaciones, lo compramos porque el dólar estaba bastante cómodo. Estaba 3,50 euros aproximadamente en junio, julio de este año. Y íbamos a ver en el mercado un juguete bastante cómodo, pero a pesar de eso, no se está vendiendo. A pesar de eso, sí, porque cuando se importó, se hizo un adelanto a los fabricantes de China precisamente, de 50% en un dólar barato. Entonces, ese era el precio que se paga por el producto, se talaba al usuario final, para que sea más cómodo para comprar. A pesar de eso, no se ha podido vender una campaña casi como le digo, un 30% menos que el año pasado y un 50% menos en el 2019, que fue un año normal para nosotros. 50% menos de lo que registraron en el 2019, señor Díaz. Le voy a pedir un minuto. Veremos. Ahí está. Vamos a continuar con la entrevista. Nos acompaña Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos, que nos ha comentado algo que ha generado preocupación. Pensábamos que iba a ser una campaña que al menos iba a generar cierto optimismo. Lo cierto, y lo que nos acaba de decir el señor Díaz, es que están rematando y van a rematar los juguetes hasta enero, que es justamente la bajada de Reyes. ¿Se había visto una situación similar? Nunca, nunca he sabido, porque se pensaba que este año iba a ser la reactivación. Normalmente los juguetes se colocaban, o sea, 31 de diciembre ya no había juguetes para colocar. Ya no había juguetes, casi, y la novedad es más que había, pero este año ha sido algo inédito. Nunca ha pasado y los comerciantes se están poniendo en pilas, y se trataba de ofrecer ofertas o regalar un juguete más, así están haciendo para poder tener, no tener stop de juguetes para la campaña en 2023. Sí. Ahora, usted ha podido conversar de repente con algunos gremios más pequeños. Se tiene previsto la cifra de pérdida que se va a registrar este año 2023 en la venta de juguetes. Entonces, ¿cuánto dinero no se va a poder recaudar por la venta de juguetes? Porque, a ver, rematar hasta un 70% una muñeca, un auto, un helicóptero, un juego de, qué sé yo, de cualquier cosa, va a generar ciertas pérdidas económicas. Sí, se calcula que los imputadores que van a rematar sus juguetes hasta un 70% van a tener una pérdida de su capital casi en un 15 a 20%. Ellos prefieren, por ejemplo, que la venta de un 100% de capital. Entonces, lo que van a hacer es que, tratar de que el próximo año, ellos tratar de que la importación sea más directa ya. Lo que pasa es que los imputadores están muy transubretados por el puerto de Chancay. Ahorita todos los imputadores, incluidos casi extranjeros, están en perspectiva del puerto de Chancay a ver si los costos del transporte bajen. Y eso haría que también bajen los productos. Entonces, hay muchas perspectivas por lo que se puede tener más productos el próximo año. Claro, pero claro, el puerto, perdóname, señor, de Chancay, va a estar listo en noviembre del próximo año. Entonces, ¿qué van a hacer en todo lo que queda del 2024? Porque si van a alargar la campaña navideña, algo que nunca se había hecho hasta las primeras semanas de enero, que es bajada de Reyes, con una oferta, digamos, de juguetes del 70%, casi la mayoría, entiendo yo, van a empezar un primer trimestre bastante golpeado para los comerciantes en Mesa Redonda. Sí, lo que pasa es que los comerciantes tratan de ver la forma de compensar. Hay tratamiento de una perspectiva de futuro ya. Ya saben que este año ha sido un año perdido para lo que es la campaña de juguetes y lo único que están haciendo es ver la perspectiva del próximo año. Muchos están animando a un pueblo de puerto de Chancay, tratar de buscar una justificación, porque casi en la mayoría del 70% de lo que importan juguetes, lo que son importadores, son con préstimos bancarios. Entonces, el banco a veces también, o las circunstancias también le da una especie de tiempo para poder pagar. Hay muchas circunstancias que pueden hacer que la pérdida sea entre 20, 15, 10%, de acuerdo a cómo también no tienen estónio de productos. Porque cuando hay juguetes, como en el pasado, en el pasado hay juguetes que, por su novedad, se llegan casi y ganaban un 200%. ¿Por qué? Porque escaseaban. Entonces, la demanda. Entonces, ahora hay productos que van a tener que perder. Así como se gana, se pierde. Claro. Bueno, y cómo están viendo, digamos, la perspectiva ya de los comerciantes, los que se encargan en temas de importaciones. ¿Cómo ven el 2024? Al menos el primer semestre del 2024, el señor Díaz, ¿cuál es la expectativa que se tiene? Mire, por suerte que ya el nuevo Ministerio de Salud ya designó un buen director de Igesa, de certificaciones, que entró en agosto. Es el director, para que haya sido muy eficiente su labor, ha mejorado mucho la atención. Lo que han desayunado, por un plazo de 15 días, que debería tramitarse una atención sanitaria, demoraban 45 días hábiles. Con este director, para que ya se cumpliera hasta menos, son 10 días. Entonces, ya la gente, la campaña escolar, por favor, la campaña escolar va a ser buena. Así que, como dije, está autorizada a tiempo. Ok. Están apuntando, digamos, todas sus balas a la campaña escolar. Digamos, hay muchísima esperanza y también un grado alto de optimismo, porque la campaña navideña a ustedes no les ha ido nada bien. Pero, claramente, sus declaraciones a eso apuntan. Pero, a ver, ¿a cuántos están vendiendo los juguetes ahora? Mira, los juguetes que se van a vender a 5 soles, se van a vender a 3 soles, a 2,50. ¿Pero qué tipo de juguetes son? Los juguetes masivos. Los juguetes masivos que lo que hacen es ser reales en chocolatadas, juguetes que tienen una... Ok, para... Para poder regalar a los niños, así. Actividades sociales, ¿no? Sí, actividades sociales. Los juguetes que hacen unas cositas sencillas, así, pero que la gente se emociona porque hace algo que le tienen los niños. Eso no es como un juguete masivo, lo que se vende más. Antes se vendían esos juguetes masivos, digamos, a 5 soles, por unidad. Por unidad, 5 soles. Y ahora se están rematando a 2 soles, 50, a 3 soles. Y aún así no están saliendo. Sí, pero es mejor que salga. Justo me informaron que el día del lunes ha sido un buen empuje. Había una buena... En la mañana, se nota que la campaña que han hecho a través de las redes para que la gente venga y sí se ha notado un impulso. Ojalá que se mantenga hasta todo diciembre y en la parte de enero. Y aún así, digamos, la expectativa es que va a haber una rebaja en los precios. Sí, para que la gente se tenga atractivo. ¿Cuál es la región que está comprando menos juguetes? El norte. El norte es muy mejor. ¿Cuánto ha caído, digamos, la compra de juguetes a Mesa Redonda por parte de los empresarios norteños? Creo que un 40%. Porque creo que la gente del norte está preocupada por el enfermo de un niño y quieren gastar más en la parte de seguridad, creo. Eso es lo que pienso, eso es lo que pienso. Digamos, era una zona con mucha expectativa. O sea, digamos, de los clientes que tenía Mesa Redonda, el norte era uno de los favoritos. Sí, incluido Ecuador. El Soto también un cliente es Ecuador, que vienen a comprar acá en Lima, en Ecuador, y también han bajado bastante su llegada acá en Lima para venir a comprar. Ok, perfecto. Señor Díaz, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta oportunidad. Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos de Nuestro País.